El Señor está derramando aceite, vino de nuevo, a su nombre, ¿cuánto quieren aceite fresco? ¡Alámonos que viven! Pon aceite en mi vida, Señor, de tu huevo en mi corazón Pon aceite en mi vida, Señor, y la para arriba Pon aceite en mi vida, Señor, de tu huevo en mi corazón Pon aceite en mi vida, Señor, y la para arriba Y me gozaré, y me alejaré, que me ha vestido del indomino, que gozo de su salvación Y me gozaré, y me alejaré, con cuidado he sido a las bolas, a mi mejor poder Pon aceite en mi vida, Señor, de tu huevo en mi corazón Pon aceite en mi vida, Señor, y la para arriba Pon aceite en mi vida, Señor, de tu huevo en mi corazón Pon aceite en mi vida, Señor, y la para arriba Pon aceite en mi vida, con cuidado he sido a las bolas, a mi mejor poder Pon aceite en mi vida, Señor, y la para arriba Pon aceite en mi vida, Señor, y la para arriba Yo te juro un error, Señor, y la para arriba Veo que me alejaré, con cuidado he sido a las bolas, a mi mejor poder ¡Aleluya! ¿Cuántos van a ir a la boda del Cordero? ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Vuelta las manos! Y me gozaré en el Dios de mi salvación Él me ha vestido de ti y no vive el dueso de su salvación Me gozo en ti, me alegro en ti, Señor Me alegro en ti, Señor Mirado encima las bolas, a mí me impronto veré ¡A su nombre! ¡Oh, oh, oh! Gracias, oh, oh, tú eres mi alegría ¡Oh, oh, oh! Gracias, oh, oh, oh! Encontré la vida ¡Cántenlo conmigo! ¡Oh, oh, oh! Gracias, oh, oh, oh! Tú eres mi alegría ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias, oh, oh, oh! Encontré la vida Sabías que en el tabernáculo había una cortina que separaba al pueblo de la presencia de Dios Pero el día que Jesús murió se rompió la cortina para que todos pudiéramos entrar ¡La sangre de Jesús quitó todo obstáculo! Podemos entrar con acciones de gracias ¡Entremos pues con acciones de gracias! ¡Oh, oh, oh! Gracias, oh, oh, oh! Tú eres mi alegría ¡Oh, oh, oh! Gracias, oh, oh, oh! Encontré la vida ¡Oh, oh, oh! Gracias, oh, oh, oh! Tú eres mi alegría ¡Oh, oh, oh! Gracias, oh, oh, oh! Encontré la vida en ti No tengo nada en mis manos que entregarte Mi ofrenda es solamente gratitud No tengo dinero ni manera para repagarte La vida en abundancia que me has dado en plenitud ¡Oh, oh, oh! Gracias, oh, oh, oh! Tú eres mi alegría ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias, oh, oh, oh! Encontré la vida en ti Al entrar aquí con agradecimiento Es tu sangre que me ha dado este lugar ¡Oh, oh, oh! Tu amor sobrepasa entendimiento Y expresar mi gratitud ¡Oh, oh, oh, oh! Nunca lo podré callar ¡Oh, oh, oh! Gracias, oh, oh, oh! Tu eres mi alegría ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias, oh, oh, oh! Encontré la vida en ti ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No los oigan! 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 возможно la vida en ti ¡One los oigan! ¡No los oigan! ¡No los oigan! Pormegrin��가 la vida en ti Y expresarla en tuク emidencio Pero emprendernos pecado en ti Oh, 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 encontré la vida Oh, 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 gracias Oh, 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 tú eres mi alegría Oh, 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 gracias Oh, 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 encontré la vida Oh, 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 gracias Oh, 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 tú eres mi alegría Oh, 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 gracias Oh, 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 encontré la vida en ti Levanta tus manos y dile gracias Oh, 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 eres mi alegría Eres mi canción Oh, 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 gracias Oh, 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 tú eres mi alegría Oh, 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 gracias Oh, 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 oh Tendré la vida en ti ¿Quiénes están celebrando estar en el monte de Sion? ¿Cuántos pueden dar un buen grito de júbilo? Oh, 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 oh Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sion Fiesta tienen los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sion Fiesta tienen los hijos del rey cuando cantan al Dios de Israel En medio de ti está tu Dios, poderoso salvador Se gozará y se alegrará con cánticos de amor Canta, hija de Sion, celebra, alza tu voz Grita con júbilo a Cristo tu rey Fiesta hay en el corazón De los que suben al monte de Sion Fiesta tienen los hijos del rey Cuando cantan al Dios de Israel Fiesta hay en el corazón De los que suben al monte de Sion Fiesta tienen los hijos del rey Cuando cantan al Dios de Israel En medio de ti está tu Dios Poderoso Salvador Se gozará y se alegrará Con cánticos de amor Canta, hija de Sion Celebra, alza tu voz Grita con júbilo A Cristo tu rey Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esta hay en el corazón De los que suben al monte de Sion Esta tienen los hijos del rey Cuando cantan al Dios de Israel Esta hay en el corazón De los que suben al monte de Sion Esta tienen los hijos del rey Cuando cantan al Dios de Israel Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fiesta Oh, 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 oh Fiesta Oh, 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 oh Fiesta Fiesta Porque grande eres tú Y digno Y supremo alabanza El poder de tus hechos Me alabarán los hombres Y mis labios publicarán De tu grandeza cantarán La hermosura de tu gloria Mi corazón se goza Y mi boca levantará Tus alabanzas cantarán Porque grande eres tú Y digno de alabanza Mi Dios y mi Dios Te bendeciré Grande eres tú Y digno de toda gloria Tu nombre exaltaré Porque grande eres tú Y digno de alabanza Mi Dios y mi Dios Te bendeciré Grande eres tú Y digno de toda gloria Tu nombre exaltaré El poder de tus hechos Me alabarán los hombres Y mis labios publicarán De tu grandeza cantarán La hermosura de tu gloria Mi corazón se goza Y mi boca levantará Tus alabanzas cantarán Porque grande eres tú Y digno de alabanza Mi Dios y mi Dios Te bendeciré Grande eres tú Y digno de toda gloria Tu nombre exaltaré Grande eres tú Grande eres tú Y digno de alabanza Mi Dios y mi Dios Te bendeciré Grande eres tú Y digno de toda gloria Tu nombre exaltaré Grande eres tú Que maravilloso Que maravilloso Tú eres tú Y digno de alabanza Mi Dios y mi Dios Mi Dios y mi Dios Te bendeciré Grande eres tú Y digno de toda gloria Tu nombre exaltaré Grande eres tú Señor Mi Dios y mi Dios Te bendeciré Grande eres tú Y digno de toda gloria Tu nombre exaltaré Aplauden la grandeza del Señor Aleluya Y celebración Vamos a celebrar Cante así Oh 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 Me celebraré Tengo perdón Tengo salvación Reyección Justificación Fue por Jesús Que murió en la cruz Me encontró, él me trajo luz Tengo su amor, su aceptación Tengo su calor, tengo su favor No temeré lo que pueda haber Porque su poder he podido ver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Celebraré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me alegraré Puedo cantar, puedo celebrar Nadar, puedo yo gritar Su libertad, me han dado paz Me libró de la maldición Puedo andar, puedo caminar En su verdad, yo me sostendré No pararé, me alegraré Le daré todo el corazón Oh, 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 oh No lo soy yo Oh, 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 oh Celebraré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me alegraré Él me dio un manto de alegría Y cambió mi noche en día Ay, qué será Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me alegraré Me alegraré Me alegraré Me alegraré Celebraré ¡Más fuerte Miami! ¡Vamos! Me alegraré ¡Una última vez! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Celebraré! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Me alejaré, oh, se quebraré Sí, 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 Señor Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso Este es el lugar de tu alabanza, Señor Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús Puedes alabar, oh, Señor Tu nombre, darte gloria, honra y amor Por siempre bueno es alabarte, Jesús Y gozarme en tu poder Bueno es alabar, oh, Señor Tu nombre, darte gloria, honra y amor Por siempre bueno es alabarte, Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Bueno es alabar, oh, Señor Bueno es alabar, oh, Señor Y gozarme en tu poder Bueno es alabar, oh, Señor Hombre, darte gloria, honra y amor Por siempre, bueno, es alabarte Jesús Y los almen tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor, grande es tu gloria Te alabaré Oh sí, Señor, me gozaré en ti ¿Por qué? Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Porque grande eres tú Grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande eres tú Grande es tu amor, grande es tu gloria Bueno es alabarte, Señor Aleluya Aleluya Quiero estar con tu corazón Quiero estar por siempre En tu presencia Contigo, mi Señor Quiero estar contigo Padre eterno Quiero escuchar tu corazón Quiero estar por siempre En tu presencia Contigo, mi Señor Quiero decirte, mi Señor Quiero decirte, mi Señor Yo te amo a ti Eres el anhelo de mi corazón La única razón De mi existir Quiero estar contigo Padre eterno Quiero escuchar tu corazón Quiero estar con tu corazón Quiero estar por siempre En tu presencia Contigo, mi Señor Quiero decirte, mi Señor Yo te amo a ti Eres el anhelo de mi corazón La única razón Oh, gracias Tengo la gloria La gloria de Cristo Tengo el poder El poder de su amor Muerto al pecado Muerto al pecado Crucificado Soy justificado En Cristo Jesús Tengo la gloria La gloria de Cristo Tengo el poder El poder de su amor Muerto al pecado Crucificado Soy justificado En Cristo Jesús En Cristo Jesús Ya no soy Esclavo al pecado Ya no más Atado al pasado Ya no vivo yo Sino Cristo en mí Soy nueva criatura En Jesús Yo soy libertado Viviré Bajo su gracia Andaré en él Solo a él serviré Soy nueva criatura Tengo la gloria La gloria de Cristo Tengo el poder El poder de su amor Muerto al pecado Muerto al pecado Crucificado Crucificado Soy justificado En Cristo Jesús Tengo la gloria La gloria de Cristo Tengo el poder El poder de su amor Muerto al pecado Crucificado Soy justificado En Cristo Jesús Ya no soy Esclavo al pecado Ya no más Atado al pasado Ya no vivo yo Sino Cristo en mí Soy nueva criatura En Jesús Yo soy libertado Viviré Viviré Bajo su gracia Andaré en él Solo a él serviré Soy nueva criatura Tengo la gloria La gloria de Cristo Tengo el poder El poder de su amor Muerto al pecado Crucificado Soy justificado Soy justificado En Cristo Jesús Oh, oh, oh Que jesús vive Con su gloria Entre nosotros Y en nosotros Llame así Yo tengo la gloria La gloria de Cristo Tengo el poder El poder de su amor Muerto al pecado Crucificado Soy justificado En Cristo Jesús Yo tengo la gloria La gloria de Cristo Tengo el poder El poder de su amor Muerto al pecado Crucificado Soy justificado En Cristo Jesús Tengo la gloria Gloria de Cristo Mi vida pongo en el altar Del sacrificio Señor Aquí yo sé que moriré Para que vivas en mí Mi corazón ofrezco a ti Virifícame 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 Haz de mi vida Una ofrenda Agrable Señor Un sacrificio Acceptable Que te honre mi Dios Mi vida entera Entrego a ti Virifícame 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 Mi vida pongo En el altar De sacrificio Señor Aquí yo sé que moriré Aquí yo sé que moriré Aquí yo sé que moriré Para que vivas en mí Mi corazón ofrezco a ti Virifícame 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 Haz de mi vida Una ofrenda Una ofrenda Agrable Señor Un sacrificio Aceptable Un sacrificio Aceptable Mi Dios Mi vida entera Entrego a ti Virifícame 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 Put your hands together ¡Como! ¡Que se escuche en alegría! ¡Vivifica, man! 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 ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! A los que han dormido y a los que hemos creído Así será cuando vuelva Jesús Él volverá y a su gloria me transformará Regresará y en una nube me arrebatará Con poder y gran gloria Cristo Jesús volverá Grita como un pulmón Vela de orar, el tiempo se acerca ya Purifícate en Él, conságrate a Él Que tu Señor volverá Él volverá y a su gloria me transformará Regresará y en una nube me arrebatará Él volverá y a su gloria me transformará Regresará y en una nube me arrebatará 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 Regresa pronto Jesús Por tu iglesia Alguien dígame ¡Vamos! ¡Aquí! Cante con nosotros Porque tuyo es el reino Porque tuyo, tuyo es el reino Tuya, toda la gloria Tuyo, tuyo el poder De todos los siglos para siempre Porque tuyo, tuyo es el reino Tuya, toda la gloria Tuyo, tuyo el poder Porque tuyo, tuyo es el reino Tuyo, tuyo, tuyo el poder Por todos los siglos para siempre Porque tuyo, tuyo es el reino Tuyo, 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 tuyo el poder Por todos los siglos para siempre Tuyo, tuyo, tuyo el poder Aleluia, tuyo el poder Tuyo, tuyo, tuyo el poder 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 Tuyo, tuyo el poder